Es realmente doloroso. Yo le dejo el enlace acá solamente como referencia, pero es preferible que no lo vea porque choca que digan estas cosas contra lo más santo que tenemos los católicos. Si ustedes de Perú ya conocen el caso, pero de todas formas quédese hasta el final. Porque me invitan una divina que dice que es católica para que dé previsiones para el 2024, etc. Esto me mandaron unos amigos de Perú, muy preocupados por esto. Y ella dice que propone un ritual esotérico para comenzar el 2024 perdonando. Solo que en este ritual esotérico usted tiene que, prácticamente de lo que se entiende, tiene que hundir, robarse una hostia consagrada, hundirla con una foto para purificar esto, en una bañera. O sea, una cosa así, horrenda. Le pido por favor que se quede hasta el final de este video. ¿Por qué? Porque aquí más allá, yo por eso le dejo el enlace, más allá de qué pasó, qué aconteció, ahorita vamos a hablar. Hay una cosa que tenemos que entender bien, porque hay personas que a veces ven los videos solamente por enterarse qué pasó y listo. Pero no, no. En este video lo que vamos a hacer es reparar, si vamos a entender la gravedad de esto y por qué esto particularmente, lo que han hecho está evidente, lo que propiciaron estas señoras que aparecen en este video, ofende profundamente al sagrado corazón de Jesús. Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del sagrado corazón de Jesús. Como le decía, si usted es de Perú, usted ya conoce de este caso, seguramente, porque varios amigos me escribieron de las familias del sagrado corazón de Jesús, un nuevo Juan Diego, muy bueno, que le agradezco por su preocupación. Dijo, esto es terrible, porque de hecho en el canal hablamos mucho de cómo los sacrilegios, eso está, eso es lo que vamos a ver hoy. Los sacrilegios contra el santísimo sacramento del altar ofenden, pero usted ha visto que el corazón de Jesús, el corazón de Jesús tiene espinas acá, ¿no es cierto? Usted ha visto estas espinas que tiene el corazón de Jesús. Bueno, usted ha visto en Semana Santa que aparece que a nuestro Señor Jesucristo le ponen las espinas, ¿no es cierto? La corona de espinas. Y, como está en el evangelio, le pegan así, o sea, le pegan así con un palo, con una caña, le pegan para que las espinas se le hundan más fuerte. Quien hace sacrilegios contra el santísimo sacramento es un palo fuertísimo que le da a nuestro Señor Jesucristo para herirlo, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado esta vez, ¿no? Bueno, mire, ¿qué aconteció? Primero le recuerdo, por favor, no se olvide de suscribirse a este canal y vamos a hablar un poco más sobre cómo usted puede reparar esto. Mire, esto es una mujer esotérica, ¿no? Que propone un ritual para empezar bien en el 2024. Lo peor es que ella dice que es católica y se hace pasar por católica porque después en el video dice que hay que rezar el rosario y todo esto, pero mire lo que ofrece. Es terrible. Dice esta señora, tiene, es en el programa, aquí está, Mujeres de la PM, se llama, dice esta señora, tienes que tener una foto de la persona, de una persona con la que usted quiera perdonar, purificar, etcétera, y la sumerges en agua bendita. O sea, tiene que llevarse agua bendita para sumerger la foto. Le rezas y te vas a la iglesia, ¿no? Hasta ahí está muy raro eso, pero mire lo que viene. Pides la hostia, es decir, la persona pasa a comulgar y dice, si no te la dañan en la mano, y ahí está, mire, cuántas veces hemos hablado, hablamos muchas veces de los peligros de la comunión en la mano. No, no se debería comulgar en la mano porque, digamos, es lo más santo que hay, también por todos estos peligros, ¿sí? Porque las personas, yo ya vi, yo ya vi personas que se guardaron la hostia, que reciben, porque la reciben, se dan la vuelta y, y no, y obviamente, porque a veces el padre, el padre dice, bueno, pero métasela a la boca, pero mire lo que dice. Y si no te la dañan en la mano, bueno, te la sacas de la boca. O sea, mismo, imagínese lo que esta persona llama a ser, ¿no? ¿Y para qué es eso? Imagínese qué horror. Y de ahí usted tiene que hundir la hostia consagrada en esta agua bendita. ¿Por qué? Porque dice, esto es un sacrificio. A pesar de todo, estás haciendo un sacrificio de la cólera que puedas tener, señaló la evidente y medium. Imagínese, esto es un llamado público al sacrilegio. Esto es un llamado público al sacrilegio. Es durísimo. Imagínese lo que está diciendo esta persona. Ahora, dice, una cosa, y también por eso me animé a hacer este video, una cosa que hay que tener súper claro. Ahora, dése cuenta la relación entre este tema de esoterismo, horóscopo, New Age, con el satanismo. ¿A qué voy? Porque esta señora, imagínese incluso lo que dice, imagínese, me pareció terrible, que dice, esto que les digo, traten de no hacerlo el domingo, porque el domingo se tiene que recibir bien la hostia, ¿no? Si no el sábado, porque el domingo no tiene que recibir bien. Imagínese el favor. O sea, bueno, el domingo, el domingo, como es día del Señor, hay que comulgar bien. De lunes a sábado sí se puede hacer sacrilegios. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, dése cuenta esa confusión. O sea, de cómo es que el demonio, el demonio es así. El demonio es como padre de la mentira, confunde las cosas, porque se hace pasar por una cosa, alguien, alguna persona confundida, y esperamos que nadie diga, ah, bueno, entonces, si de pronto es que el domingo no se puede hacer, pero cualquier otro día sí se puede hacer, no. Eso siempre es sacrilegio. Imagínese lo que propone. Ahora, hay una cosa, como le digo, esto fue lo que pasó. De hecho, el arzobispado de Lima, vi, sacó un comunicado. Ah, y por si acaso, bueno, aquí le dejo el enlace también, porque esto fue en un programa de YouTube y las personas borraron esta parte. Bueno, tal fue el escándalo que lo borraron. Pero, justamente, aquí está, digamos, la referencia a lo que pasó. Ahora, el arzobispado de Lima mismo salió a decir que eso, lo que dicen ellos, el arzobispo de Lima es Monseñor Carlos Castillo Matasoclio. Entonces dice, manifestamos nuestro firme rechazo ante tan frívola e irresponsable utilización que constituye en la iglesia un acto sacrílego que implica pena de excomunión late sentencia, es decir, sin que se, el solo momento en el cual se hace eso y esté excomulgada a la persona, y en el cual se llama a ser también, pues un llamado público al sacrilegio, ¿no? Para los creyentes que perpetren o lo inciten, quien incita esto, por eso mucho cuidado, por eso les decía, solo se lo dejo como referencia. Ahora, hay una cosa que es importante, acá le voy a poner los números, miren, ¿por qué decimos esto? ¿por qué estamos hablando? Porque todas estas cosas en contra del Santísimo Sacramento le duelen especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, realmente le duelen. Es por eso que, si usted tiene, ahorita voy a hablar de esto justamente, si usted tiene una imagen del corazón de Jesús, ¿sí? En su casa, pídale por favor que tenga piedad a estas personas, que realmente, o sea, que se conviertan todas estas personas que llaman a esto, y los que no se conviertan y no se arrepientan tendrán su castigo, porque es así, Dios da la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Y si no, llame por favor a los números que aparecen aquí, porque justamente estamos enviando estas estampas para que las personas puedan adentrarse más en el amor del corazón de Jesús, ¿sí? Y hay una cosa que es impresionante en esto, que de pronto es lo que más, lo que más llama la atención. Mire, esta es, esto de aquí le voy a poner, ¿por qué esto es importante? Esta es la parte más importante del video, no, 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 no se vaya a ir, por favor. ¿Por qué? Porque es aquí donde vemos cómo esto le duele al sagrado corazón de Jesús, porque a veces, lastimosamente, podemos quedarnos en el chisme y no darnos cuenta de cómo le duele esto en realidad al corazón de Jesús. Mire, es esto de aquí, ¿dónde está? Aquí está, mire. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece en las apariciones que se le hace a Santa Margarita María de la Coca. Ella le dice justamente cómo fue, cómo es, cómo le duele, de hecho, que hagan este tipo de cosas, ¿no? Estos sacrilegios, todos estos abandonos, todos estos atropellos en contra del altar, ¿no? Mire, y él pide algo, sobre todo, ¿no? Con eso, él pide algo a nuestro Señor Jesucristo que le hagan por estos dolores que le están haciendo. Mire, dice nuestro Señor Jesucristo, usted ya debe leer, ya hemos leído esto, ¿no? Mire, este cuando le muestra el corazón de Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo le muestra a Santa Margarita María de la Coca. Y le dice una, como dicen, hay varios que le dicen, ese divino mendigo, ese dolor que tiene, entre comillas, que cuando le muestra el corazón, le dice a Santa Margarita, este es el corazón que tanto ama a los hombres. Por eso es que se le representa así al corazón de Jesús, le voy a poner acá, perdón los números. Por eso se le representa así con el corazón fuera del pecho, porque nuestro Señor Jesucristo está mostrando el corazón. Y le dice, este es el corazón que tanto ama a los hombres, pero de ellos no recibe sino ingratitudes y desprecios. Ya por la tibieza con la que me reciben, ya por los sacrilegios en el altar. Es decir, dése cuenta, ya por la frieza con que me reciben, ya por los sacrilegios a lo más santo que existe, que es la Eucaristía. Es decir, los dolores, las espinas que tiene nuestro Señor Jesucristo en el corazón son sobre todo por estos atropellos. El hecho, y ojo, 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 ojo con eso, que habrá personas, habrá personas que digan, bueno, pero ya se disculparon, ya lo borraron, entonces ya no pasó nada. ¿Por qué estamos haciendo tanto problema de esto? Porque el solo incitar, el solo incitar a que la persona lo haga, eso es algo que yo ofende mucho. Usted imagínese una persona que salga a decir, bueno, a todos los niños, vayan y maten a sus padres. Vayan, maten a sus padres, maten a sus padres. Sería absurdo que se diga, bueno, pero nadie mató a nadie, entonces déjenlo en paz a la persona. Solo el hecho de incitar algo tan grave, eso ya lastima terriblemente el corazón de Jesús. ¿Y ahora qué es lo importante? Como católicos tenemos que reaccionar. Por eso le pido, por favor, si a usted le pido, por favor, que nos ayude a reparar esto, que el día de hoy reza especialmente en reparación, que ponga en los comentarios, porque eso es importante que, así como este atropello fue público, es importante que sea público también las personas que reparan el corazón de Jesús. Ponga aquí, por favor, en los comentarios, si usted va a rezar un rosario, si está rezando ahorita un Ave María, al menos por eso, si usted puso una vela a la imagen del corazón de Jesús, que hay que tener en su casa, si no, no se olvide, por favor, llame para que también acá tiene, estas estampas tienen el acto de consagración al corazón de Jesús, aquí atrás, entonces llame, por favor, para que usted también pueda participar de este apostolado, le pueden llegar varias estampas para que entregue a su familia. Otra, siempre pedimos ayuda porque este tipo de videos ayudan a las personas a concientizar lo duro que es el sacrilegio, el corazón de Jesús, como se lo lastima cada rato, así que también de esa manera usted puede ayudar a este apostolado, que de hecho necesitamos mucha ayuda. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide, por favor, que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y ayúdenos compartiendo este video con todas las personas que pueda. Que el sagrado corazón de Jesús le proteja, y si Él permite, nos vemos también el día de mañana.